No chinga, no se si tienen el bot, no, no, no vi Oye, no puedo avanzar con esta cosa aquí Uff, ¿ya le contás? Que tumbe a uno Vem, vem, vem Vamo, 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 Jube Campeones Si Select, hay su corona, el desgraciado ¿Sabes con qué curarme, Select, no va? Sí Salpicones Ay, no sé no No puedo curarme yo con eso, Select ¿No? No, porque, ¿te acuerdas que tengo, creo que cuatro? ¿Te acuerdas que no se podía curar el vato el otro? Era con los salpicones, dice, que se andaba curando del bot No, no tengo, no tengo más Aquí tenemos gente, aquí tenemos gente de frente Están peleando, ve Tumba a uno Aquí está tirado, eh, porque lo quieren matar Tumba a otro Tienen llamar también de tragar mi gelatina No Tumba a otro Tumba a otro Gelatina o Rum Poppe? Los dos Donde sabe, donde está ese perro, ve Ahí está Contundente, Select, 3 medallones Y yo, este, Doom No, de hecho por eso me vergué a otros dos Ay wey, que pedo con eso ¿Cuántos quedan? Las cuentas pendejo, si son tres Si son ustedes dos Uno ¿Será el que se escondió por acá? A ver, vamos a ver Aquí vi uno, yo por acá Que caminó ahorita por nosotros Estoy segurísimo Ay, segurísimo que Que yo lo vi por ahí Hola, me disparó, ¿verdad? ¿Sí me disparó? No, no, men Estoy viendo al Zellick Ya Isaac, lo siento Mírame mi hora Ah, chingada madre, ya capaz que te preocupas Por lo que acercarme, llegará Ese wey Siempre llega ojete, me ha pasado Ay Isaac No me preocupo, gente Ya te lo dije No me preocupo No me preocupo Aquí está, dentro de la casa Está, dentro de la casa Ah, pobrecito A ver qué hace Y ya está escapando Bueno, qué puede hacerse la clavea también Compréndelo, ¿no? Bueno, pues sí Hay un ataque con R wey Que no he usado Como no he usado esta cosa bien Uy, 90 wey Papeado, wey Vamos, L, dale, 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 al perro Buena, wey Número uno, victoria Un hombre victoria Con Doom Wooo Jajaja Qué wey Ahí se ha contundente muerto Con Doom Con Doom Ah, ya Y él le con tres medallones Nada Y yo con Doom jajajajajaja y el de puta y el de puta y el de puta la verdad sojeta ya me arras yo ya me imagino a Freddy y al teddy diciendo como mierda ganaron con Domi y le salio esto y nosotros lo sale cada rato literalmente cada rato saliendo si literalmente todo salio pero estuvo bueno eh